Hola que tal, su amigo Charly por aquí. Este es el primer video de YouTube, aquí está mi setup y les traigo un contenido bastante especial. Mucha gente me pidió que hiciera un tutorial, una guía de cómo utilizar OBS Studio, ya que con el tiempo me fui leyendo harta guía y averiguando harto sobre la materia para poder configurar mi propio stream de la mejor forma. Y hoy se lo voy a compartir en una guía de la forma más simple posible. Cualquier duda por supuesto me la pueden preguntar en todos lados, así que sin más preámbulos, vamos a ver, vamos a empezar con todo. Bueno entonces, aquí estamos en el OBS. Inicialmente el OBS debería venir de esta forma, con las fuentes, las escenas, el mixer, las transiciones y los controles, algo muy similar. En esta guía vamos a cubrir principalmente las settings de una forma lo más fácil y rápido posible. En este caso, primero el tema Dark, háganle un favor a sus ojos de todas maneras y déjenlo en Dark. Dejen que los updates se hagan iguales. Esto por ahí puede ser importante a gente que se le olviden ciertas cosas, son confirmaciones de cuando comienza, cuando se detiene el stream, cuando yo dejo de grabar o por ejemplo, comenzar a grabar cuando se streamea. Esto es algo que mucha gente lo utiliza y que la verdad es bastante útil. Yo no lo ocupo porque lo uso de forma separada, pero es muy bueno y por ejemplo que se mantenga grabando cuando termina de streamear. Esta alternativa, estas últimas dos, deje las chequeadas, yo las utilizo porque ocupo el replay buffer, pero es algo ya un poco más complejo que vamos a hablar más adelante. En este caso, estas alternativas, configurele a su gusto. Después viene el alineamiento en el fondo. Esto yo lo dejo desactivado porque finalmente lo que toma es que toma los elementos que están en el stream y cuando se chocan, estos al ponerle esto enable, es que los junta como el snap. Entonces si tú acercas una imagen, va a quedar pegada. Pero, lo que me he dado cuenta con el tiempo mientras yo configurando esto, que la verdad no es bueno, sino que uno con las flechas del teclado va moviendo esta ventana exactamente donde uno la quiera. A veces uno la quiere superponer o a veces uno la quiere mover un poco más allá y que no estén efectivamente uno al lado del otro. Así que la verdad, eso desclickeado. De ahí en adelante son una que otra opción, déjenlo como viene. La verdad es que no les va a marcar ninguna diferencia. Eso sería en general. Después de esto, entonces, nos vamos a video. En video, lo importante es que la resolución de tu computador, la que tú estés utilizando, la dejes como canvas. Puedes escribirla si es que no te aparecen las opciones, pero siempre esto tiene que ver con lo que tú tienes. Después, el escalado es qué resolución nosotros vamos a enviarle al sistema output que va a empezar a renderizar y a trabajar. Aquí yo recomiendo que, dependiendo los codec que tengan, que lo vamos a ver más adelante en output, vean cuáles convienen. En mi caso, yo envío este, lo dejo tal cual porque yo después lo escalo en output. Porque tengo el codec que me permite hacerlo. Entonces, esto va a depender más adelante. Pero lo más importante de todo es que tanto el canvas como el escalado mantengan el mismo ratio. Esto es por un beneficio a la hora del renderizado. Es muy importante para no estresar de aún más nuestro código, nuestro procesador o nuestra tarjeta de video. En caso de a que nosotros le ordenemos que haga el renderizado. Así que esto, que mantenga siempre el ratio independientemente de las relaciones que tengan y a la cual la quieran escalar. Por otro lado, aquí no se pregunten tanto qué es lo que hace. Déjelo en Langsons 36 Sample. La verdad, queda perfecto. Y en FPS va a depender de cómo te corre el juego. Aquí yo siempre recomiendo analizar qué tipo de juego tú primero estás jugando y cuántos FPS te da. Ahora, si tú tienes un juego en el cual estás jugando a 30 FPS, 40 FPS y la verdad no tienes más de 60 FPS pegado. No tiene sentido streamear en 60 FPS. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Ve lo que estás jugando primero. Ve a cuánto FPS lo estás ocupando y de ahí decides. Si tu computador está al nivel como para mantenerlo a 60 FPS, creo que es muy bueno. Si juegas algo como Hearthstone, como un juego más que en el fondo no tenga tanto movimiento. Probablemente tu computador igual lo va a correr a más de 60. Por eso, de la forma en que tu computador corra el juego, es un muy buen indicio para decir, ¿sabes qué? Lo hago el stream a 60 o a 30 FPS. Así que fíjense cómo funciona su computador para definir ese FPS. Bueno, después pasando a stream. En esta pestaña vamos a configurar el servicio el cual nosotros vamos a utilizar para streamear. En este caso, Twitch, YouTube, YouTube Gaming, en realidad Facebook Live, entre otros. Yo aquí utilizo Twitch. Personalmente es la plataforma que me gusta y es la que utilizo. Así que lo dejo en Twitch. Después, servidor. Este tema de los servidores es bastante importante. Mira, existen varios servidores en el mundo a los cuales nosotros enviamos la información de lo que estamos streameando. En Sudamérica existen dos servidores principalmente, Río y Sao Pablo, que son estos dos primeros que salen acá. Antes teníamos muchos más, pero fueron eliminados probablemente por seguridad o por alguna decisión de Twitch, por ejemplo, o los otros servicios de streaming. Ambos no tienen muy buena calidad y por ende no siempre nos permiten tener stream tan estable. Pero el que sea automático significa que va a elegir cualquiera sea de las mejores dos opciones. Inmediatamente les voy a mostrar en el video un programita que les va a servir para identificar cuál de los dos servidores le está dando o les va a dar. Se llama Twitch Bandwidth Test. Lo pueden encontrar como Twitch Test en Internet. Y es una herramienta que te permite identificar la calidad y la banda que tú tienes con, el ancho de banda, que tú tienes con los servidores. En este caso, acá están todos los servidores que hay alrededor del mundo que son permitidos para streamear en Twitch. Esto, todo esto lo buscan en internet, lo encuentran en Twitter. Al igual voy a dejar el link de esta herramienta. Entonces, después nosotros, por ejemplo, guiamos Sudamérica y nos va a marcar solamente dos. Brasil y Río. En realidad son los que deberíamos utilizar nosotros pensando principalmente que todos nuestros viewers van a ser de esta zona. Ahora, no estaría más quizás intentar con Miami. Gran parte de nuestros servidores, por lo menos en Chile, están conectados con Miami, etc. Pero siempre va a utilizar uno de estos dos. Yo he probado con varios, he hecho esto muchas veces y la verdad que uno de estos dos siempre va a ser. Aquí el test, por ejemplo, lo vamos a hacer de un minuto. Aquí uno puede decidir cuánto rato lo quiere hacer. Puede hacerlo cinco minutos, pero sí te va a probar cinco minutos por cada uno. Por lo tanto, por eso aquí tienes que identificar bien más o menos cuánto lo quieres hacer. Yo lo voy a comenzar a hacer solamente con 30 segundos. Vamos a empezar. Aquí colocas la Stream Key, que es la que puedes obtener desde tu página. Si no saben obtener su Stream Key, hay muchas formas de obtenerla dependiendo de la plataforma. En el caso de Twitch, está dentro de las opciones y las alternativas de Twitch. Ahí se pueden meter súper rápido para obtener su Key. Van a saber inmediatamente cómo es. Si no, creo que esto también apretar ahí te dice cómo usarlo. Pero bueno, empiezo el test. Yo lo voy a adelantar en el minuto. Truret. ¡Pah! La magia del cine. Tenemos aquí entonces un minuto de prueba. Y efectivamente me sale que ambos servidores tienen... Puedo estimular hasta esta capacidad que en el fondo es el espacio o el bitrate aceptado que podemos transferirle al servidor. Pero principalmente esto es la calidad. Ambos están en 84 y esta calidad es muy variable. Y este es el ping que tuvimos de envío con ello. Entonces efectivamente si yo veo esto me conviene utilizar Sao Pablo. Pero como les digo, siempre Twitch al utilizar como automática la opción les va a elegir la mejor alternativa en ese minuto. Por lo tanto, súper interesante. Pueden usar esta herramienta, pueden probar con otro servidor y ver cuál le acomoda. Así que volvemos con la magia del cine. Bueno, después de haber visto esa pequeña explicación de cómo funciona este programita. Les digo, pueden conectar su cuenta o bien van a tener que utilizar la key. La key que les va a entregar el sistema tienen que sacarla desde la página donde está el stream. Van a llegar súper fácil porque casi que todo dice meterse ahí. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo en su preciso sistema de streaming me pueden preguntar. Pero la verdad es que yo conecté mi cuenta acá y es lo más simple del mundo. Después esto es para que en el mismo stream aparezcan las caritas. Aquí pueden dejarlo como ustedes quieran. Después de eso nos vamos a Output. Aquí es donde se genera la magia. En primera instancia hay cuatro pestañas. Es simple. Esto les va a parecer así. Lo tienen que modificar a Advance. Verlo de esta forma. Y aquí vienen las cuatro pestañas. En streaming primero viene AudioTrack. AudioTrack permite, el sistema te permite identificar qué tipos de sonidos que son los que están, bueno acá. Acá abajo en el AudioMixer. Qué tipos de sonidos van a ser los que se van a escuchar en el stream. Y cuáles no. Por lo tanto uno puede ya configurar cuáles. En general yo esto lo recomiendo dejar en uno. Más adelante podemos hacer alguna idea como para ir explicando cómo funciona esto exactamente. Pero déjenlo en uno. Todos los audios que ustedes agreguen siempre se van a agregar a todos los tracks. Así que en el fondo no van a tener ningún problema. El encoder. Esto es súper importante. X264 utiliza tu procesador para renderizar la imagen y enviarla. ¿A qué me refiero? Hay que entender súper bien cómo funciona el proceso de streaming. Tú tienes un juego el cual está jugando a tu resolución canvas. Este juego ocupa cierta cantidad de frames y cierta cantidad de imágenes cuadros por segundo. Los cuales tiene que el computador, en este caso ya sea el procesador con el X264 o la tarjeta de video con el NVIDIA NBank. Tiene que renderizarlo, transformarlo en una especie de paquetito que le digo yo. Y esto enviarlo al servidor que pusimos anteriormente, Sao Pablo Río. Y este servidor lo va a descargar y se lo va a enviar a quien esté viendo tu video. Por lo tanto, cualquiera de los dos que renderice va a hacer el trabajo de tomar, achicarlo, dejarlo como este envío y realizar este primer envío. Por lo tanto, ¿qué es lo más recomendado? Cualquiera de los dos puede ser una perfecta alternativa, puede funcionar súper bien, pero va a estresar aún más esa parte de tu computador. Por ejemplo, si tú estás en un notebook streameando y vas a streamear con X264, va a estresar el procesador de tu notebook, lo que va a hacer que suba mucho la temperatura. Y además los notebooks ya tienen altas temperaturas, por lo tanto ahí creo que sería recomendable utilizar NBank. Ahora, de todo lo que se conversa en generalmente en los foros, NBank es el que ha tenido mejores resultados a la hora de streamear, tanto en términos de calidad y estrés del computador. La verdad, yo utilizo NBank y estoy súper conforme con lo que permite. Incluso ahora, al utilizar NBank, viene después. Yo la verdad, te recomiendo así como de modo sencillo, independientemente si entendiste bien o lo que acabo de explicar, utiliza NBank. No va a tener ningún problema, te va a andar todo súper bien. Después de eso, esto nunca lo cliqueé en el Enforce Streaming Service Encoder Settings, nunca. Chao. Después el Rescale Output. Lo que conversamos delante de dejar Canvas y el Scale al fondo de la misma resolución, es para escalarlo aquí. Este punto es súper, súper importante, porque considera que un stream con mucha calidad va a enviar, va a generar un paquetito muy grande, un peso muy grande, que va a ser el que vamos a enviar. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo acá? Bajar la resolución de un stream para no tener que utilizar una conexión tan grande para enviar esto. Ahora, todo esto tiene mucho sentido cuando sigo más adelante. Para hacerte una idea, hay un streamer que se llama Team Datam, algo así, que es muy famoso, le ha ido muy bien y utiliza esta resolución. Ya que 1600x900 sigue manejando el ratio 16-9, de hecho, le sacáis los 0, sigue manejando el mismo ratio, que a la vez no es tan pesado como el 1080, pero no logra marcar una diferencia muy grande. Por eso yo personalmente ocupo el 900, porque no es 720, ni tampoco es 1080, se acerca más a 1080 y funciona muy bien. Es como un sweet spot muy bueno, sobre todo para los que estamos en Sudamérica y tenemos alguna inestabilidad tanto en nuestros servicios de internet, nuestros proveedores de internet, como los dos servidores a los cuales hacemos el trabajo. Después de eso, acá lo más recomendable es que usen Constant Bitrate, que significa CBR, este es Variable Bitrate, que quiere decir que esta información que vas a estar enviando en Constant Bitrate siempre va a ser de un tamaño igual. Por lo tanto, esto genera una línea muy sólida en tu stream y funciona muy bien. Pero cuando tú usas, por ejemplo, el PBR, si tú tienes una caída de internet, va esto a reaccionar a esa caída de internet y va a bajar la calidad de imagen. Por lo tanto, va a pasar de una calidad buena a una calidad más mala y quien esté viendo el stream va a ver que se te pixelea todo en el fondo. En cambio, cuando está en Constant, lo que hace el sistema es que mantiene siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, si tienes 10 MB de subida y te baja a 6 MB de subida, va a utilizar lo mismo y no va a reaccionar ante esta bajada. Porque todavía con 6 MB de subida, utilizándolo tú, todavía podrías hacer esto. Ahora vienen los Bitrate. El Bitrate básicamente es el tamaño del paquetito que tú vas a enviar con la información. Entonces, ¿qué ocurre? Entre más Bitrate, más pesado descargarlo y más subida necesitas. Y para esto recomiendo hacer un Speedtest. Ahí yo creo que muchos conocen esa página, igual la voy a dejar en la descripción del video. La página Speedtest lo que hace es que te mide tu descarga y tu subida. En promedio, Chile en general maneja cerca de 10 MB de subida. BTR casi todos sus planes dan eso y BTR el problema más grande que hay. Pero considera que quien ve el stream descarga este mismo Bitrate. Y aquí es donde viene otra vez el mapita imaginario que vimos. Estás jugando a tu resolución, se arma esta información a 4500 Bitrate. Esto se envía al servidor de Sao Pablo. Ese envío va a ser a 4500. Después eso se descarga y esa descarga va a ser a 4500. Por lo tanto, quien esté viendo, por ejemplo, desde su celular el stream. Por ejemplo, esté con 4G, ni siquiera esté con Wi-Fi, esté en cualquier parte. Y tenga una descarga muy baja, tú le estás enviando 4,5 MB de descarga. Entonces, ¿qué ocurre? Para que más personas tengan la posibilidad de ver tu stream, es importante no subir tanto. Si bien Twitch tiene unas recomendaciones específicas para cierta calidad. Estas recomendaciones están pensadas para Estados Unidos. Que tiene unos niveles de conexión muy diferentes a los que tenemos en Latinoamérica. Por lo tanto, personalmente recomiendo los 4500. Te recomiendo, sobre todo, probar. Ver cómo te va con uno, cómo te va con el otro. Depende mucho del juego, de la calidad de tu proveedor de internet. Pero 4500 es una subida, un Bitrate bastante estable. Y que con 900p, en este caso con esta resolución, funciona muy bien. Así que lo dejo totalmente recomendado. Bueno, después de eso, bajamos a Quality. Acá tú puedes manejar Max Quality o Quality. La verdad es que tienen una diferencia, pero es muy menor. Siempre manejate de Quality hacia arriba. Por ejemplo, si estás viendo que estás muy inestable, le pones Max Quality. Que lo que va a hacer es tratar de tomar la mayor calidad posible de lo que tú estás haciendo para enviarlo. Y en cambio, Quality va a bajarle un poco esa calidad. Ahora, si ves que tu internet anda súper bien, que anda todo súper claro. Puedes ocupar Max Quality. La verdad es que creo que va a depender de cómo esté tu internet. La decisión que tú vas a utilizar en el preset. En el caso de Profile, póngale High. Esto significa que le va a dar prioridad al OBS por sobre otras aplicaciones en tu equipo. Después de esto, aquí viene algo que es bastante interesante. Voy a linkearles un video donde explican específicamente el Look Ahead y el Psycho Visual. Pero dentro de eso, debido a nuestra conexión a internet y la inestabilidad, lo mejor que podemos utilizar nosotros es el Psycho Visual. Ahí lo van a explicar en más detalle. De hecho, si ustedes dejan esto acá, les explica en cierto caso. Este a mí no me gusta porque en realidad esto es como para computadores que tienen menos rendimiento. Que también puede ser una buena alternativa para ustedes. En este caso, GPU 0, Max Frame 2. Eso es muy default. Déjenlo así, la verdad no se preocupen al respecto. Después vamos a la pestaña Grabación. Si quieres grabar, efectivamente acá lo que tienes que hacer es dejar esto como estándar. Darle una dirección de donde se van a grabar. Obviamente al disco donde tengas más espacio. Después de eso, yo recomiendo, si eres alguien que edita videos de una forma muy específica, con muchos canales de audio y que la verdad lo llevas mucho más allá de lo normal, utilizar la alternativa MKB. Ya que te separa los audios cuando uno los agrega a diferentes editores de video. Yo lo grabo en MP4, la verdad es que queda súper bien. Utilizo el Audio Track 2, pero en este caso, como nosotros no lo hemos configurado en este video, utilizaríamos el Audio Track 1, que te va a grabar lo mismo que tú estás streameando. Por ejemplo, hay cosas que yo no quiero que se graben de repente, no sé, quizás como el Discord u otras cosas. La verdad es que por eso juego con los Audio Track. Entonces ocupo el 2 con lo que quiero que se grabe, yo ocupo el 1 con todo lo del stream. Después de eso, otra vez ocupo el mismo encoder. Al utilizar el stream y el recording con el mismo encoder, funciona muy bien. Está hecho para que funcione muy bien. Por eso que la verdad, este encoder es lo mejor que pueden utilizar. Por otro lado, si usará el procesador, estresaría mucho más al procesador. Por lo tanto, creo que la mejor alternativa sigue siendo en VMBank, aunque de todas maneras los invito a probar. Si tienen una refrigeración muy líquida en un procesador y les funciona muy bien, utilicelo. La verdad es que no hay ningún problema en intentar usarlo. En este caso yo grabo a la misma resolución Canvas. Por eso que el output delante lo dejo igual. Porque a mí me gusta grabar en 1920x1080 y me gusta streamear en esta resolución. Por eso que utilizo esta diferencia y por eso que en el caso del video dejo esto en 1920x1080. Después siguiendo otra vez Constant Bitrate. Acá el bitrate recomendado es, lo voy a dejar el link de YouTube, la verdad es como un link de Google YouTube, en donde sale lo recomendado ya que bitrate YouTube baja los videos que uno sube. Entonces en este caso, tengo entendido que es cerca de unos 18.000, 22.000, pero bueno, ahí voy a dejar el detalle. Yo lo grabo en un 25.000 porque la verdad es como algo cercano. Aquí uno lo podría grabar en mucho más. De hecho, muchos Virre generan una grabación de mucha calidad. Pero en realidad ya que el objetivo es compartir esto con el resto de la gente que te ve, etc. Yo creo que más de 25.000 no tiene mucho sentido, no sé que estés haciendo una grabación muy especial. Esto en cero. Max Quality siempre, porque acuérdate que tú no lo estás enviando, sino que se está grabando en tu computador. Lo mismo, el Profile High. Y acá ninguna de las alternativas, ya que como te digo, si el juego te corre súper bien y anda todo súper bien en tu computador, aquí no necesitarías ninguna ayuda. En cambio, en el streaming, si necesitarías el Psycho Visual Tuning en caso de inestabilidad en realidad de internet. GPU 0, Max Frame, lo mismo. Audio, acá la verdad yo esto lo modifique a 192. Es por lo mismo, por los recomendados. Todo mi sistema funciona a 192, por lo tanto lo cambié. Pero tanto en 160, 192, incluso hasta 320, quizás es mucho. Yo creo que ya de 192 hay que quedarse y creo que queda súper bien. Y como ustedes pueden ver, acá tengo track 1 streaming y track 2 recording. La verdad es que aquí dejen cualquiera de estos 192 ambos y no van a tener ningún problema. El Replay Buffer lo que hace, y ahora les voy a explicar un poco más en detalle, es que por ejemplo, tú puedes dejar una estimación, o sea, dejas un botón en los hotkeys, y tú lo aprietas y este botón te guarda los últimos 30 segundos y te crea un nuevo video con esos 30 segundos. Ideal para grabar jugada específica, momentos muy llamativos de tu stream, cosas que ocurrieron así muy de la nada. Ideal utilizar el Replay Buffer con el fin de apretar. Ahora, eso sí, te ocupa más de tu tarjeta de idea, o sea, en el fondo te ocupa una especie de caché asociado a la calidad que tú estás usando, en el cual te ocuparía eso más o menos de memoria de caché. Esto, si estás en un computador que está streameando muy justo, no lo recomiendo utilizar. Yo lo utilizo porque la verdad es que los specs de mi computador dan perfecto para hacerlo, pero eso es lo que hace. Te permite incluso, puedes hasta, si llegas a una configuración más avanzada, generar Replays para ver en el mismo stream, durante el mismo stream. Eso ya es más adelante y tiene otra, hay varios videos que lo explican cómo hacer, pero la verdad es que esto, si estás recién empezando, es una alternativa muy buena, pero yo por ahora la dejaría, no la utilizaría, hasta que ya me maneje mucho más con el sistema. Después de eso vamos a audio, el Sample Rate tiene que estar sí o sí en los hertz que esté tu equipo. ¿Cómo ves eso? Te vas a sonidos, a la configuración de sonidos, te vas a reproducción, en donde esté tu dispositivo de audio en el cual estás escuchando, le vas a propiedades y acá en sonido, perdón, en opción avanzada ve a qué calidad lo estás utilizando. Estos 48.000 tienen que ser los mismos que están acá. Puede ser 48.000 o los 4400. Cualquiera de los dos te va a funcionar bien, pero considera que tienen que ser los mismos. Canal estéreo, no se preocupen por eso. Y acá es importante que el Desktop Audio sea tu principal fuente de audio. En mi caso yo utilizo Voicemeeter porque les conté que yo separo los audios para poder mutear o silenciar algo en particular. Esto tema del audio ya da para un video completo explicativo de cómo funciona, pero en el fondo el Desktop Audio tiene que ser tu principal fuente de audio, en este caso tus audífonos por ejemplo, y el micrófono tiene que ser tu micrófono principal, ya sea el del audífono o bien alguno de pedestal o alguno que utilicen en particular. El resto, déjenlo todo igual, no hay nada que en el fondo valga la pena modificar adicionalmente. Y acá en Advance, esto déjenlo en normal, y acá hay un punto que es bastante interesante en video, que quede en el Direct3D11, no les va a salir otro, déjenlo ahí. Acá, NB12. Ahora sí, en la pestaña Advance, el proceso déjenlo en normal, en el renderizado déjenlo en el Direct3D11, no debería salirle otra alternativa. En el formato déjenlo el NB12, con esto anda perfecto, y acá en Color Space colóquenle 709, y el rango colóquenlo en Full. Esto es para que tengan una mayor variedad de colores para poder modificar su stream. Por ejemplo, en este caso, el video que ustedes están viendo, o sea, la cámara que ustedes están viendo, no tiene estos colores, sino que yo utilizo un LUT y un filtro para poder mejorar los colores de mi cámara. Pero para eso necesito utilizar esta alternativa, para que el sistema los tome. De lo contrario tendría menos alternativa, y se vería un poco peor. Por lo tanto, eso déjenlo configurado de esa forma para que ande perfecto. Por otro lado, yo utilizo acá también esta configuración. Cuando ustedes dejan el mouse aquí, les sale la alternativa, y grabo los archivos con algunas características particulares de lo que necesito. Así que aquí lo pueden dejar como está, o bien lo pueden configurar como ustedes quieran. Y es cosa que sigan los porcentajes que les sale junto con el código. Así que aquí no hay ningún problema. El resto queda todo tal cual está. La verdad no hay nada que puedan configurar adicional que vaya a mejorarles el performance. Y de esta forma terminaríamos de aplicar. De esta forma el stream ya, el OBS les va a quedar, y de esta forma el OBS les va a quedar ya configurado para darle al Star Streaming, Star Recording, lo que ustedes quieran hacer, y empezar a compartir su contenido. Si les gustó la guía, si la verdad les interesa, encontraron que estuvo buena, podríamos hacer otro donde expliquemos específicamente cómo configurar el OBS para que tengan más cosas. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Yo lo utilizo de esta forma. Ahí se va a duplicar todo, pero la verdad yo lo utilizo de esta forma. Lo tengo con varias cosas, con la información, con las transiciones de forma distinta, con algunas cosas que son parte del stream, editar la información, etcétera, con algunos detalles, el chat del stream. Por lo tanto, si quieren algún poco más de esto, me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden decir durante el stream, y los puedo ayudar sin ningún problema. Así que, bueno, hasta aquí llegamos, lo dejamos hasta aquí, espero les haya servido. De todas maneras, que tengan una muy buena noche, una muy buena configuración, que les quede excelente el stream, y nos estamos viendo. Muchos saludos, muchos cariños, que estén muy bien, y como siempre, nos vemos en Gate. Chau, chau.